La Banda de Tupedrak 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 ¡Adiós! ¡Vamos! y y y y y y Haciendo banderías en la tierra el padrecito Sobre el dueño Alicondo Papadronitos de Callejón Puconto Esa noche el norte de San Carriquín y el mayo Ahí se la famosa chica de negro Y el famoso Lupillo La familia Martes La familia Cruz Con aplauso para Edgar En la parola El marzo de Jonathan Ahí se va para Angie La licenciada Y la sonrisa más bonita de Zelandesa Atleti Para los chicas de club Isabel y Zadami Esos fueres, esos fueres Papad que fueres Ahí se va para Teresa Para Petrito 83 El famoso monkey Las chicas superponedoras Andi el pero qué sabor Esto es la música de México Esa es el tema para el Loco con Saboli, anti Saban de Salagoza, donde supera esa cosa, y para la Chuy. Escelefamores, escelefamores. Esa es la sojita del Fermi, no le pegas el negra, del Fermi. Esa es la banda del Tupetlac, el Sabanjete de Tlaxcalita, con la banda del Saúl de México. Esa es la banda del Fermi, ahora le pegas el negra, no se ha marchado el Fermi, no se ha marchado. El 26 aniversario del Semino Hollywood, ya está viejito, ya está viejito, estoy llenando. Este es el 23 aniversario del Semino Hollywood. Este es el 24 aniversario del Semino Hollywood. Este es el 24 aniversario del Semino Hollywood.